Hola a todos amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar un trailer de lo que tal vez empiezo a hacer. A mi me dicen el Misteriacas de primera, ajajajajaja aquí viene mi truco especial. Ay espérenme a Tore XD. Bueno, agarrando vuelo. Aquí voy. Ah la mierda, no esperaba eso, bueno soy Sergio y nos vemos.